Bienvenidos a febrero Empezamos un nuevo mes Bienvenidos a un nuevo vlog A un nuevo inicio Me estoy poniendo un poquito de color en la cara Porque quiero ver más animada No sé si pueden ver mis ojos Pero estuve llorando de una manera impresionante el día de ayer Y mis ojos se hincharon tanto Que hasta ya se me cerraban Y mi Face ID ni siquiera me reconocía Wow, nunca se me habían puesto así los ojos Creo que hay mucho ruido Sorry, no puedo evitarlo Ah sí, por cierto Ya se dieron cuenta Movi los muebles del cuarto Ahora pueden ver ahí toda mi cama No sé, me gusta mucho mover siempre las cosas Y creo que hace que, no sé Como que las energías se renueven y todo se vea distinto Ay, honestamente no sé qué hacerme en el cabello Solo voy a cepillármelo un poquito Les cuento que estaba estudiando Porque tengo una prueba el jueves que viene Y ahí sí me voy a poner las luchas Y tengo mucho miedo de que me vaya mal Entonces, como ya me conozco Y sé que me cuesta mucho aprenderme las cosas He decidido ponerme a estudiar desde hoy Hoy es sábado Es emocionante Porque me quedo muy feliz de todo lo que he aprendido de enero De todos mis objetivos logrados Y ya, tengo la fe de que en febrero se vienen más cositas Y eso me hace muy, muy feliz Ustedes me ven apurada Y es porque Ale me dijo que ella me viene a ver Y él es muy rápido Así que, por eso mejor me apuro Siempre prefiero que me sobre tiempo A que me apure Yo ya desayuné Estoy llena porque comí verde El verde llena full Pero Ale no Entonces voy a acompañarlo a comer Quizá me coma algo, me tome algo Pero muy, muy ligero Porque como les digo Me siento llena Y me voy a ir como estoy vestida Estoy literalmente con unos shorts Solo que me voy a poner crocs Y obviamente medias Porque sin medias no Me siento emocionada Porque tengo 6 dólares El único dinero que tengo Fue dinero que gané editando videos Y de cierta forma me hace sentir orgullosa Porque es dinero que gané honradamente Básicamente Entonces Eso me hace sentir feliz Porque ahorita no tengo nada de dinero Les voy a mostrar mi cuenta 64 centavos Pero la parte más emocionante Es que ya casi Ya casi Ya casi Me depositan de YouTube Falta muy poquito Una transición Hola Bye Oigan me olvidé que estaba grabando Sorry Les cuento que vamos a viajar con Ale Se fue a comprar algo Ya viene Y nos vamos a Kinindé A ver a Sol Es que ahorita en febrero Es el cumple de Sol Es el 5 Y el cumple de Ale Es el 7 Y va a haber una super party Pero se va a posponer Así que Este fin de semana Le van a festejar a Sol Sus papás Y por eso vamos a ir a visitarla A Kinindé En su tierra natal Me siento emocionada Porque necesitaba salir un poco Y distraerme Era justo Y necesario Vamos a empezar nuestro viaje Son como las 2 y media de la tarde Y el sol está potente Yo estoy así fresh fresh Porque estoy con aire acondicionado Pero ajá Nos voy a acompañar En este fin de semana A ver que nos separa Esta escapadita Yo buscando a Alejandro Y cuando lo veo Ya llegamos Y yo también me quiero cambiar Para meterme a la piscina Pero claro Como Ale solo se mete de una Y yo tengo que cambiarme Estamos a darnos un chapuzoncito Aquí está Ale Pero casi se ve oscuro En realidad soy oscuro mismo En naturaleza Ahí sí Vamos a dar una vueltita Vamos a conocer un poquito De Kinite Que les voy a dar un tour Por el hermoso Kinite El clima está muy delicioso Estoy amando Me encanta como se ven las palmeras Yo la más emocionada con las palmeras Camilo Eliminando Eliminando esas malas energías Ale dice que con este ritual Elimina las malas energías Que tal están ¿A dónde me traen? Acá me traen a tomar, a tomar La verdad que soy malo para cantar cerveza Venimos a comprar una decoración para la party party Dicen que esto se llama río blanco, pero de blanco no tiene nada Pero bueno, es porque también en esta época del año Ha estado lloviendo demasiado acá en Ecuador Y por eso está el agua como turbia Pero wow, qué río para tan grande Yo te amo un amigo mío Y yo te amo un amigo mío Oigan, yo no sé por qué yo no traje ropa para la ocasión Pero Sol me prestó su ropita Bueno, el pantalón sí es mío Ya lo han visto Pero ajá, ahorita vamos a ir a la parte donde decoramos hace rato Y ya, ya les muestro ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Good morning, ayer no les hablé porque había demasiada bulla y ya saben, copyright Amamos mis patacones Chicos, nos vamos a calceta de nuevo a tu calor dentro de una puerta, dentro de tu sol y esa carita Ay, ya tengo calor Estamos en Chone y los chicos van a almorzar y yo muero de calor A la final sí comí algo Y esto es todo por el vlog del día de hoy Muchas gracias por ver Cuídense Besitos, chao